Mis lágrimas no brotan por ver que no estás Es algo indescriptible que duele de verdad El aire que respiro, no puedes respirar Partís de otro rincón que no puedo alcanzar Y sé que aunque no estés Las palabras que yo te entregué Siempre cuidarán de ti Aunque decidas partir Aunque decidas no estar Aunque mi voz ya no escuches Si no podrás olvidar De mí lo que yo te di De ti lo que me entregué Arrepentida estarás Por decidir no quedarte Me miento en lo posible Me trato de engañar Creer que de esta herida Me podría curar Suspirar no es tan fácil El aire se me va Susurros de lamentos Que no quiero escuchar Y sé, sé, sé que aunque no estés Las palabras que no estés Las palabras que yo te entregué Siempre cuidarán de ti Aunque decidas partir Aunque decidas no estar Aunque mi voz ya no escuches Si no podrás olvidar De mí lo que yo te di De ti lo que me entregué Arrepentida estarás Arrepentida estarás Por decidir no quedarte Aunque decidas partir Aunque decidas no estar Aunque mi voz ya no escuches Si no podrás olvidar De mí lo que yo te di De ti lo que me entregué De ti lo que me entregué Arrepentida estarás Por decidir no quedarte aquí